Somos el pueblo de este gran sueño, los que ponemos al patrio en concreto, los que construimos el Ecuador nuevo. Somos la patria recuperada, choferes taxistas, los venden agua y los viviendas sólo sin respuesta de brava. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Los de la clase antes de olvidar, el chiro que fías y siempre te paga, es algo que venden esquina naranjelada. Y a la clara que se entiende una mente afiliada, la hermana que les roja, tumba la ventana, la madrina que te sirve, la volada. Los hijos responsables del pueblo, lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya.